Es un ferviente promotor de la causa palestina. El desprecio de Petro hacia Israel amenaza con romper años de excelente relación con Colombia, por Orlando Avendaño para la Gaceta de la Iberosfera. En un evento hace unos días en Medellín, el embajador de Israel en Bogotá, Gálida Gant dijo, celebrando que Colombia tiene una larga tradición de excelentes relaciones con el Estado judío. Es cierto, pero eso está a punto de acabar. Mientras que el expresidente de Colombia Iván Duque está en Jerusalén reunido con Netanyahu, el actual presidente, el izquierdista Gustavo Petro avala en Twitter ofensas contra Israel. Durante un partido del Mundial Sub-20 en Argentina, mientras la selección de Colombia se enfrentaba a la de Israel, unos hinchas colombianos con el único propósito de ofender empezaron a andear la bandera de Palestina. Una clara provocación completamente innecesaria. La mentirosa sugerencia sobre Israel es evidente. El gesto fue desaprobado en el mismo estadio. Los fanáticos reaccionaron hondeando en cambio la bandera de Israel y luego el agitador fue detenido por infringir la ley del deporte. No obstante, la austeridad fue avalada por Petro, quien al respecto twitteó, para Colombia la bandera palestina no está prohibida. Muy poco profesional, irresponsable y peligroso. Gustavo Petro reconoce una abraconada de un militante, menospreciando completamente cualquier forma diplomática posible. Es claro que Gustavo Petro no guarda aprecio por el Estado de Israel. Sus espaldarazos a la provocación es infantil y amenaza con rajar unas relaciones fundamentales y que tanto le convienen a Colombia. Pero su twitte sobre el partido de fútbol no ha sido la única ofensa. Hace unos días, ante los resultados del Partido Popular y el avance de boxe en España, en las últimas elecciones Petro e hijo, también en Twitter, que en España ocurre algo similar a Alemania en 1933 con el ascenso de Hitler. La comparación claramente insultante esconde su profundo desprecio por el pueblo judío. En España hubo elecciones democráticas en las que la mayoría de los electores se decantaron por la derecha. Suponer que aquello es similar al ascenso al poder del mayor criminal y antisemita del siglo XXI es una peligrosa analización de la tragedia que vivieron millones de judíos. Tan burdo que lo haya dicho, que la bajadora de Alemania en Colombia, Marianne Schoegraff, reaccionó. ¿Qué ocurrió en 1933? Un crimen del que debemos aprender. Los crímenes de los nazis son de tal magnitud que no se deben hacer una comparación a la ligera. Le debemos ese respeto a los millones de víctimas. Y no ha sido la única vez, ya antes Petros había comparado un hecho incómodo para él con los nazis. Y en marzo del año pasado, aún en campaña, fue peor porque llamó a un judío crítico de sus propuestas. El medio RCN publicó el 28 de marzo de 2022 una columna del activista judío David Gittis en la que decía que, en varias ocasiones, Petro, el candidato por 12 años a la presidencia, ha soltado amenazas en contra de la propiedad privada. Petro respondió, Neonazis en RCN. La postura de Petro al respecto no sorprende. Claro, antes de ser presidente, Petro era un enérgico promotor de la causa palestina contra Israel, al punto de plantear la legitimidad en el conflicto del grupo terrorista Hamas. La juventud palestina se levanta para exigirle al Hamas y a la autoridad palestina unidad en la lucha por la independencia, escribió en 2011. También, cuando en 2014 sobre Israel llovía misiles lanzados por Hamas desde Gaza, Petro acusó al estado judío de barbarie y celebró la resistencia palestina. En varias ocasiones, Petro, quien nunca denunciaba al terrorismo islámico que desde Gaza y Cisjordiané atentan contra los judíos, ha promovido el relato manipulado de que Israel ejerce de opresor contra los palestinos. Como en tiempos bíblicos, un héroe se está matando niños en Palestina. Solidaridad con Gaza, suiteó en noviembre de 2012. Ni alarmante, Gustavo Petro está nada a insertar a Colombia en el eje de países que expresan a Israel. Ya con Venezuela, que se arrodilló completamente ante la teocracia iraní, podría constituir una franja que parta en dos el continente y desde la que se cospire para ampliar la influencia de quienes quieren destruir a Israel. Es inminente.